presiona suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal continuamos en esta segunda parte siempre por acá con estos dos equipos de santa catarina saludos para todos los amigos que están ahí en eeuu y que ven los partidos que ponemos por acá en el canal saludos para ustedes mis amigos es un placer hacer grabaciones recuerde que estamos siempre en la orden continuamos en esta segunda parte el marijo del esférico por acá se lleva el primero y se va por la banda izquierda el pase filtrado la posibilidad y nada que hacer el arquero se queda con el balón continuamos en esta segunda parte vamos a tener las imágenes por acá acercamos claramente para que usted puede observar el número 7 es quien maneje el esférico por ella recupera el número 14 que trata de centrar con mucho esfuerzo lo hace el de cabeza y este que la manda por encima de la portería continuamos el día de hoy por acá en santa catarina les estaba comentando amigos que vamos a buscar una ocasión donde vamos a ir también a grabar al chorrerón ahí estaremos haciéndonos presentes grabando este lugar turístico de la zona saludos para toda la gente que está fuera de santa catarina y que ve nuestros vídeos ahí les saludamos enviamos cordiales saludos también para la gente del salvador a la gente que ve nuestros vídeos allá en guatemala hasta méxico también saludos para toda la gente que ve nuestros vídeos les saludamos en esta hora de la tarde continuamos con estos dos equipos de santa catarina que en estos momentos están dando el todo por el todo entonces aquí estamos pues viendo al arquero que trata de colocar el esférico para que el defensa despeje y el balón que se va para afuera y nuevamente a un saque de arco bueno también queremos saludar a nuestros amigos saludos para denia asunción santos también saludos para su esposo denis noel por tío quien ha contratado los servicios de ediciones mendoza también saludos para sus hijos para su hija mejor dicho para jennifer yolani por tío también saludamos a la madre de denis saludos para alba antonia arguita también saludos para el padre de denia saludos para víctor santos también para petrona vázquez y saludos para la mayordomo mari es mari por tíos así como usted lo escucha y estamos pues brindando los nombres saludos para usted mi amigo que de una u otra forma ve nuestras grabaciones les saludamos y vamos a continuar con más en esta hora de la tarde por acá pues una falta bastante peligrosa aquí puede haber una oportunidad buena zona para encontrarse de nuevo con la hoja aquí se preparan y se viene la gran posibilidad de anotar el gol hasta el número 11 le va a pegar no se pueden cometer errores en estos momentos y el arquero lo sabe y vaya que lo está haciendo muy bien para defender también hay que tener buena técnica y la defensa lo sabe no se pueden cometer errores por eso el arquero desvía el balón en la jugada anterior bueno vamos nuevamente a colocar el esférico aquí puede haber una oportunidad para defender también hay que tener buena técnica el número 11 se prepara para hacer este disparo un disparo fulminante pero nada que pueda vencer a este arquero en estos momentos no hay que cometer errores y el arquero lo sabe y vaya que lo está haciendo muy bien continuamos en estos momentos por allá con las imágenes del partido se prepara el arquero para hacer el saque de puerta dibújela maestro dibújela y el tiempo se acabó finaliza la segunda parte y entonces dos equipos de la zona que se han enfrentado saludos amigos para ustedes que ven nuestras grabaciones especialmente para Dennis dueño de la grabación pues les saludamos y por acá ha finalizado esta segunda parte sinceramente pues de la misma zona los dos equipos entonces algo bastante difícil de narrar y pues ahí estamos pues siempre listos continuamos en un instante bueno amigos en estos momentos finalizó el partido vamos a acercar la imagen por acá donde están algunas personas ya en unos instantes vamos a continuar desde otro lugar un placer haber grabado desde acá del campo la verdad que poquita afición hay el día de hoy por acá es poca la afición que hay por acá en el campo entonces vamos a continuar ya más adelante desde otro punto mientras tanto las únicas chicas que han venido al campo en estas tres de ahí pues la verdad que ha estado un poco aburrido continuamos bueno continuamos ubicados ya desde acá de la parte de la calle aquí en estos momentos estamos ubicados en Santa Catarina por acá unos habitantes de Santa Catarina ahí tenemos unos habitantes imagínense las señas que hacen estamos mal va y estudiantes lo más peor entonces amigos de la zona debemos de tratar de actualizarnos pues sinceramente imagínense siendo estudiante y que señas nada está aprendiendo en el colegio solo vea vea ahí está la cara de quien es también entonces son cosas que pienso yo que debemos de salir debemos de salir de esa ignorancia no debemos de ser de esa forma y estudiante lo más peor ahí la pudieron ver esta chica se llama Glenda de Santa Catarina lugar en el cual estamos ubicados pienso yo que estas señas pues no se deben hacer debemos de ser educados sinceramente ser educados porque en este caso no soy yo el que salgo mal sino que ella siendo estudiante imagínense y con esas señas pues bueno ya saben ella es la que queda mal bueno seguimos amigos desde acá de la cancha en estos momentos me comentan que estamos en la gran final de 45 minutos de cuánto 35 amigo de Sari Motor Sari Motor y allá anduvimos en la Sidesca de Mallorca y la vio Mallorca si claro que si bueno ahí estamos entonces que llueva y grabamos bueno ya os de esta algo preciso pero pues nosotros continuamos grabando y pues aquí dicen que hay otro partido más entonces vamos a ver si si podemos grabar la gran final más adelante continuamos con más continuamos en esta hora de la tarde y grabando por acá en Santa Catarina en estos momentos estamos por acá en las afueras del campo ya pues ahí otros dos equipos están jugando y por acá les sigo mostrando las imágenes para que usted pueda observar el ambiente que se veía por acá en este punto así que cordialmente saludos ahí para toda la gente que de una u otra forma está pendiente de nuestras grabaciones les saludamos y vamos a seguir entonces grabando el día de hoy para usted mi amigo que siempre está pendiente acá pues les sigo mostrando las imágenes para que usted pueda observar y esto es lo que se vive en la zona de Santa Catarina continuamos por acá en las afueras de la cancha viendo claramente el ambiente que se puede apreciar así es que vamos a ingresar al campo en estos momentos para continuar con la grabación y que usted la pueda observar entonces por acá bueno usted está pensando si voy a curpear a la derecha ya me voy recto que ganta ganas de irse lo tenemos entonces seguimos grabándole el día de hoy a ustedes que ven nuestras grabaciones vamos a la cancha esta es la final ya falta, falta continuamos estamos a la orden para encontrar los de edición y grabación de video narrados le grabamos ferias, torteos, fiestas de cumpleaños, bodas y todo evento general que usted quiera grabar escríbenos a nuestro whatsapp 504-9834-9826